Una, dos, tres y así hasta que haya como mínimo un kilo de vidrio. Es el precio para conseguir uno de estos. El primer dulce del año viene de la mano de Ecovidrio, que bajo su campaña recicla vidrio roscón. Ha repartido un total de 2.500 roscones de reyes a todos aquellos que hayan reunido al menos tres botellas vacías de 75 centilitros. Lo que buscamos sobre todo es concienciar a todos los ciudadanos que se acerquen hoy aquí al obrador de Ecovidrio de que el vidrio se tiene que reciclar. Que sea el propósito de este año nuevo reciclar todo el vidrio y así además agradecemos a todos los ciudadanos que han estado reciclando durante el 2017. Una iniciativa que se repite por segundo año consecutivo y que es acogida con bastante conciencia, aunque también influye un poquito las ganas de comerse el último bocado de la Navidad. Yo pues voy a ver si me dan un roscón. No me lo esperaba la verdad tan espectacular. Es importantísimo que cuidemos el medio ambiente. Pero yo reciclo todo. Y es que con tan solo 11 botellas de vidrio se ahorra energía suficiente como para cargar un smartphone durante dos años enteros. También te lo agradece tu planeta al que se le restan 88.000 toneladas de CO2. Para que se hagan una idea es equivalente a retirar de la circulación más de 21.000 coches durante todo un año. Así que ya saben, un kilo, un roscón. Pero si ha sido bueno reciclando este año, el regalo de Reyes puede ser doble. Eso sí, no olviden reciclar también la caja de cartón.